Hola amores, bienvenidas y bienvenidos al canal, espero que estéis muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, hacía ya semanas que no estaba por Youtube, pero ya me veis, he vuelto por aquí, que entre trabajo y todo, pues he tenido menos tiempo os voy a dejar mis redes sociales para que me sigáis, que soy más por allí, bueno Mercadona está on fire porque ha sacado bases de maquillaje, la no transfer, la base mate los correctores y el primer o prebase facial, los correctores no los he comprado porque tampoco los probé en tienda, no me dio por ahí porque el último que compré, que fue este que era más hidratante, me ha decepcionado totalmente y creo que lo voy a regalar porque es que no me gusta en nada luego lo que es la prebase esta de aquí, que es para afinar polos, que será tipo silicona, que tampoco la quise probar pues sinceramente ese tipo de productos no suelo utilizar lo que es prebase, porque de prebase solo tengo, creo que de rostro es esta de aquí, que es de good molecules, que es libre de silicona y la verdad que me deja el rostro espectacular, me encanta y en cuanto a las bases de maquillaje, ya era hora de que sacasen nuevos productos Mercadona y bueno, estoy indecisa hoy si probar esta de aquí o la mate, no sé qué hacer, esta o la mate, tengo las dos os voy a poner o intentar poner por aquí unas imágenes, ¿vale? de los colores, pero son colores súper naranjito muy oscuros, que según he estado viendo, oscurecen, o sea, oxidan, yo he cogido los tonos más claros no obstante, si no lo puedo poner en las imágenes o las pondré en mi tiktok, casi que puedo ponerlas entonces estoy ahí indecisa, no sé qué base usar, creo que voy a usar esta, la mate mousse, vamos a probarla como veis en pantalla esta base de maquillaje es la maquillaje mate mousse, tenéis tres tonos diferentes, cuesta 6 euros y bueno, Mercadona nos pone que es un tacto, seda, alta cobertura, textura ligera y acabado matificante que está especialmente indicado para piel normal a grasa y que nos ayuda a controlar los brillos durante el día además de perfeccionar el rostro y como veis es el tono 01 y pone que es no comedogénico, se supone que no nos va a hacer granos, no nos va a hacer acné vale, nos ha abierto 12 meses y vienen 25 mililitros el packaging me gusta porque es de plástico y cuando la terminemos podemos cortarlo por la mitad y vamos a aprovecharlo al máximo, la verdad que pocas bases de maquillaje de Mercadona me han gustado porque suelen ser tonos naranjito que digo yo, vamos a abrirla vale, veis que la tengo precintada y había tres tonos pero eran súper oscuros bueno, oscuros, más que oscuros, tono naranjito vale, y digo, prefiero coger el tono claro y luego ya oscurecer con polvos bronceadores o lo que sea al tocarla se nota súper suave la verdad que se desliza muy bien y como veis tiene bastante buena cobertura la verdad que sí y si veis se asemeja mucho al tono así que veo en mi piel por lo menos aquí en la mano o sea, es súper suave olor en sí, a ver no sé deciros a qué huele pero sí que veo no sé si notaréis en cámara que queda como que enseguida se expande y se queda como fija sí que queda suave el tacto pero como muy mate vale, porque es un mate mú bueno, como veis sí que llevo esto rojo porque me he estado quitando pelillos con las pinzas ya, pelillos que me tengo que pasar la fe y por aquí también pero digo, no me voy a entretener hoy y bueno, me he maquillado muy sencillo los ojos con pestañas magnéticas, vale eso me puede faltar y estoy pensando que como veo que quedan en la mano el tono lo veo que está muy bien y no sé si se notará pero sí que veo que queda muy mate y queda lo que es muy perfeccionado o sea, como si hubiese echado una prebase no sé cómo decirlo no sé si no notaréis que como que no se notan en los poros de la mano o sea, lo veo súper mate lo veo así a primera impresión creo que va a ir bien y como veo que va a quedar bastante mate y últimamente tengo por el cambio de tiempo la piel muy seca me voy a aplicar este producto que es una crema iluminada de Glam Glow vale, tengo otro pero es que así, digamos es que no uso prebases faciales o sea, no tengo prebases hidratantes creo ya buscaré, pero creo que no o tengo este iluminador facial también de Reblo que es como un iluminador más sutil pero prefiero aplicarme este vale, así, nada un poquito así por las zonas por aquí por arriba no voy a hacer así un poquillo para que no quede tan mate nada, si veis muy poquillo es que esto es una crema hidratante con iluminador esta de Glam Glow la verdad que me gusta deciros a ver, vamos a ver si cubre bien yo creo que se notará aquí si veis tengo falta de pigmentación en la piel vamos a comprobar si cubre muy muy bien y el próximo día quiero probar esta base si queréis saber mi opinión con que el próximo día quiero ponerme una playa a trabajar y eso para ver cuánto dura con que en el próximo vídeo la probaremos lo que voy a hacer es coger con el dedo a ver si me va bien el color sí yo creo que sí me voy a ir aplicando así esperemos que cubra y no he comprado los correctores tampoco los he probado en tienda porque digo no sé y al último fue un chasco total y voy a estrenar esta brocha de Essence que la tenía hace 5.500 años ahí guardada digo venga vamos a estrenarla que es para aplicar base de maquillaje y digo vamos a estrenarla he aplicado poco vale no he aplicado mucho a ver que me va a mirar aquí en el espejillo yo el tono lo veo bien lo que sí que me está dando ya la sensación que me está oxidando un poquitín si habéis probado algo comentaré por abajo a ver anda que luego ya puedo lavar bien la brocha por abajo yo espero que lo veáis bien la verdad que como primera impresión cubre bastante bien a ver se me han quedado pelos de la brocha cubre bastante bien lo que sí que aplicaría un poquitín más no sé si se notará porque yo sigo viendo la mancha y sí que noto que queda mate porque por aquí habéis visto que no me he aplicado el iluminador para que no quede tan mate la base y la verdad que da un efecto bonito pero yo para una base mate ahora mismo igual si es una piel muy joven y de la piel grasa pues quizás no aplicaría ese extra de nutrición con la iluminación pero yo creo en mi opinión que es necesario para que no quede tan mate durante tantas horas lo que es la zona de ojeras no quiero aplicar porque prefiero aplicar un corrector pero así a primera impresión la verdad que me parece que está bastante bien también comentaros que yo tengo la piel súper sensible y entonces en cualquier cosita que me haga enseguida se me enrojece pero voy a aplicar un poquito más en estas zonas donde considero que necesito un poco más y aquí porque me he quitado pelos con la pinza esta que digo vaya pelacos que llevo parece que un señor el color el color lo veo perfecto o sea me encanta como queda en el rostro o sea no me esperaba que quedase así lo que sí que por ejemplo pues aquí aplicaría antes un precorrector pues para quitar un poco lo que es la falta de pigmentación porque yo aunque no se vea en vídeo yo lo sigo viendo pero la verdad que me gusta muchísimo como queda el rostro porque queda un acabado mate pero a la vez jugoso porque por aquí como veis no me he aplicado lo que es lo de Gran Glow que es la crema hidratante con iluminador y por aquí sí sí que se nota más luminosidad lo que es la zona de ojeras no me he aplicado nada porque me gusta aplicar el corrector pero el tono es perfecto mi color o sea me encanta esa primera impresión voy a hacer un acercamiento para que veáis pero queda el rostro súper bonito muy perfeccionado o sea no notas o por lo menos lo que veo yo poros ni nada a ver que los poros están ahí pero que lo veo el rostro muy perfeccionado o sea cubre bastante bien las imperfecciones como habéis visto tenía aquí rojito de que me he quitado pelillos que seguro que me he dejado uno pero digo por estar un poco decente para el vídeo pero yo lo veo súper bien perfeccionado el rostro o sea ya me decís como lo veis si lo habéis probado o no me toca hacer los pelos de ahí mirad que pelaco me los tengo que hacer y en este lado igual por cierto voy a deciros que hora es para que lo veáis ahora que estoy grabando no está el móvil sucio es que la carcasa esta está muy rayada y no encuentro una así decente para ponerse al móvil y bueno me he aplicado un poquito de corrector vale de este de aquí porque es que me he quedado sin correctores prácticamente me he aplicado un poco más así acabo de quitar la pegatina de los ingredientes lleva diferentes siliconas y luego al final del todo veo como que lleva un extracto de rosa pero es que está tan chiquitín y un poco como borroso no sé cómo decir es como que no se ha impreso bien que no lo puedo llegar a leer del todo pero bueno si lo tenéis en casa y ahí aquí con la videocamera se verá mejor vale voy a estrenar mis polvos de NYX que me encantan son los no filter los 05 el tono 05 estos de aquí porque me va a echar un poquillo lo que es en la zona de ojeras vale me encantan estos polvos son espectaculares vale estos de aquí me gustan muchísimo y me los compré en Andorri Andorri bueno pues cojo un poquito y voy a hacer simplemente aquí así bueno y me voy a maquillar a cámaras rápida vale os los enseño los productos y me voy a maquillar y me voy a maquillar y me voy a maquillar Me gusta como ha quedado el rostro Un maquillaje bastante sencillo a mi parecer Que igual a otras personas le parece más sofisticado Pero la verdad que me gusta Estaba pensando en aplicarme el All Lighter Pero como sé que tiene una larga duración No me lo voy a aplicar Y me voy a aplicar este de Yes Style Que es así más normalillo De la marca Neogen Aunque va muy bien Por darme así unos chufs Y integrarlo mejor Y a ver si dura más esta base durante todo el día Aquí estoy en la terraza Son las 2 menos 20 Que no se va a ver lo que es en el teléfono Porque me está dando todo el solazo Y la verdad que queda un efecto súper bonito Espero que se esté apreciando lo que es en cámara Porque es que no me veo ni en el viso La verdad que me encanta Porque veo que queda un rostro súper perfeccionado Y al tenerse acabado mate Por el momento no lo veo así nada Que quede así Y que digas el rostro pesado Ni mucho menos Me ha gustado haberme aplicado lo que es la crema iluminadora de Glam Glow Porque si no creo que hubiese quedado muy mate Aunque como veis lo que es en la frente Solo aplique la base No aplique lo que es el iluminador este de Glam Glow La verdad que me encanta como me ha quedado la mejilla así Con el colorete este múltiple Yo le llamo colorete múltiple de Mercadona El nuevo que salgo Súper bonito Y debajo llevaba lo que es ese colorete en crema también de Mercadona Que la verdad que tiene Productacos Creo que... Bueno, según vayan pasando las horas Porque ha pasado muy poquito rato desde que he grabado Me voy a comprar Si la cosa sigue así de bien Una reposición de esta base Porque me ha encantado O sea, por este precio que son 6 euros Donde encontramos una base así Y claro, como es una edición limitada Pues no quiero que la mejille Pero la queda súper bonito Bueno, amor Espero que me estéis viendo bien Son las... A ver, que os lo pongo Las 5 y cuarto Espero que os lo estéis viendo Ay, es que refleja y no veo Ahí, espera a ver Son las 5 y cuarto Casi Como veis aquí estoy en la terraza Espero que me estéis viendo bien Voy con las gafas Porque me voy a ir así Voy a pasear un poquito por el centro Con la muchi Las tías Vamos a estar por ahí un poco Viendo la virgen Y así veis como queda la base de maquillaje La verdad que me está gustando mucho Y así veis también Pues con el paso del rato Como queda Pero la verdad que últimamente Me está gustando mucho Lo que sí que se me ha ido Como habéis visto Por la frente y tal Pero la verdad que está bastante bien ¿Vale? Así lo podéis ver mejor Y nada, luego ya Cuando vuelva Después de tantas horas Ya veremos Como ha sido el resultado final ¿Vale? Porque ni me voy a llevar la cámara Ni me voy a grabar por allí Entonces ya cuando vuelva Ya os contaré Básicamente las 11 Que lo estaréis viendo ahí Como veis Acabo de llegar Del centro Que hoy era el último día De las fiestas del Pilar Y bueno Vamos a ver Cómo va La base de maquillaje Ay es que me he cogido Esta coleta Para cenar Que hemos estado Hucinando Pataticas Súper buenas Patatas asadas Con mojo picón Muy bueno Y unas sardinicas Buenísimas Y bueno Vamos a ver La base de maquillaje Bueno Como os he comentado Lo que es la aplicación Me ha gustado mucho Porque Quedaba el rostro Súper perfeccionado Por el tema de Como os he comentado De las siliconas Que va bastante Tampoco yo es que sea Entendida en ese tema De los ingredientes Que os he puesto Los ingredientes Para que pudieseis verlo Y bueno Con el paso del tiempo De las dos horas O hora y pico O por ahí Si que he visto Que la base Quedaba más oscura Oxidaba Que no me salía la palabra Y bueno La veo bastante bien Me estoy mirando Lo que es en el espejo grande Pero lo que sí Que como he sudado Lo que es en el tema De la frente Si que se me ha ido más Se me nota más la mancha Como veis Y por lo demás Si que lo veo bastante bien Lo que sí El tema este de aquí Va a acercar Pues si que ya Sale más la grasa Y todo ¿Vale? No en exceso Pero aquí si que se me ha ido más Lo que es la base de maquillaje Luego también iba con las gafas ¿Vale? El labial ya se me ha ido De tantas horas Pero la verdad Que está bastante bien En cuanto al colorete Y todo Pues sí que dura Y luego lo que es la zona De aquí Pues me aplica un correcto De slick Y sí que lo he matificado ¿Vale? Pero en ese tema La veo bastante bien Si veis Sí que se me ha ido yendo más Por el rostro O sea Por la frente a trozos ¿Vale? Se nota más Pero así como Primeras impresiones Así probándola Poniendo la prueba Todo el día Me ha gustado O sea Lo veo Un producto bastante bueno O sea Me compraría un repuesto Sin dudarlo Lo único así digamos Que no me gusta tanto Es que oxide Pero teniendo en cuenta Es el tono más claro No veo que oxide mucho Pero un poquitín Sí que oxida O sea Habré puesto los tonos Durante el vídeo O si no podéis ir a mi TikTok Os lo dejaré abajo Que yo creo que ya Estará subido Cuando suba este vídeo Pero la verdad Que por lo demás Se ha comportado muy bien En cuanto a la aplicación Como habéis visto He estrenado esta brocha De Essence Que la tenía hace muchísimo Sin estrenar La verdad que me ha gustado Yo creo que este tipo de brocha Facilita más la aplicación En el sentido de que Tiene más cobertura No sé con una esponja Cómo hubiese quedado Quizás en otra cosa En los comentarios Le he probado con una esponja Pero me ha gustado más El tipo musculos Aplicarlo con este tipo de brocha Porque creo que iba a quedar mejor La verdad que se desliza muy bien Y sí que he notado El rostro muy perfeccionado Así que queda un rostro Lo que es mate Pero no mate 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 Quiero decir Es un rostro mate Pero a la vez Tiene una pequeña luminosidad Y también Como habéis visto Al principio del vídeo Me he aplicado Una crema hidratante Con iluminador Vale Que es la de Glanglo Pero en concreto Me ha gustado mucho Habéis visto Que me he aplicado Un poquitín de fijador Pero yo creo Que se ha comportado Muy bien la base En sí La verdad que sí Que he estado sudando Y eso hacía bastante calor 26-28 grados Ha hecho en Zaragoza Entonces Sí que ha hecho calorcillo No como en verano Pero sí que ha estado haciendo Y la verdad que Me compraré un repuesto Sinceramente Comentadme por abajo Si la habéis probado Tenéis en mente comprarla Si os llama más la atención Esta otra Que la tengo sin escenar Que va a ser Próximamente La tenéis en el canal Os voy a hacer el vídeo Probándola A ver qué me parece Y de verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Si se me olvida Alguna cosa O preguntarme Así Algo que se me haya podido Olvidar en el vídeo No iba a factor solar Y bueno Voy a proceder A desmaquillarme Y se supone Que es no comedijónico Pero tiene bastante silicona Y bueno Ya os contaré Conforme más lo prueben Algún get ready with me Alguna cosita así De verdad Muchas gracias Por estar aquí Muy bien de besos Y nos vemos en otro vídeo Chao